Cambian mandos en la policía municipal de tránsito, con la nueva administración municipal también llegan los cambios de los empleados de confianza y la PMT no es ajena a estos cambios, ya que se cuenta con un nuevo director, aunque hasta el momento se desconoce qué pasará con Daniel Méndez, si este será destituido o quedará en otro cargo. Manuel de Jesús Ramírez Gómez es el nuevo director de la PMT y se refirió a la población diciendo Definitivamente en PMT encontramos una PMT en pocas palabras colapsada, elementos con su autoestima por los suelos, instalaciones en pésimas condiciones, vehículos infuncionales. Definitivamente no se tienen los medios adecuados en este momento para brindar el servicio que realmente Jalapa necesita. La cantidad de elementos es limitada y se cubren las emergencias con lo poco que se tienen. Actualmente PMT tiene un proyecto bastante grande. PMT quiere ser el amigo, la persona en que el pueblo o el ciudadano pueda confiar, que pueda confiar en que va a realizar su trabajo como debe de ser, que va a trabajar para el pueblo y por el pueblo, que no va a estar haciendo arbitrariedades y que va a trabajar conforme la ley. En este caso déjeme decirle que en el proyecto actual de nuestro señor alcalde tenemos el programa de educación vial, que es el primero que se va a implementar antes de comenzar a sancionar a toda aquella persona que ha cometido infracciones, pongámoslo en un tema primario, leves. Las infracciones, en su momento cada agente de PMT le va a saludar a usted como ciudadano, le va a decir cuál es su falta, le va a dar sus datos generales y a la vez le va a decir qué costo tiene esta falta y usted como ciudadano, como buen ciudadano, se va a acercar acá a las puertas de PMT a decir vengo a cancelar esta remisión, pero a cancelarla en el sentido de contarnos cuál es el servicio que el elemento le brindó, si fue bueno, regular o definitivamente deja mucho que desea. ¿Con cuántos agentes se encuentra actualmente la PMT? Actualmente tenemos 28 elementos. ¿Trabajando libres de descanso y permisos? No. Recordemos que estos elementos se dividen en grupos, estamos hablando de descansos, permisos, vacaciones, suspensiones de X y al final los que están trabajando actualmente que se subdividen por el momento en dos grupos pequeños. ¿De cuántos agentes más o menos? Estamos hablando de que en la CAI para el servicio de Jalapa actualmente solo hay 6 elementos por turno. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene multas pendientes que pagar acá? Definitivamente tendrá que pagar sus multas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net